Hace unos momentos les informamos que en Chihuahua, la madrugada de este jueves, se registró un operativo conjunto para recapturar a los reos que se fugaron del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez. Durante esas acciones hubo un enfrentamiento a balazos en el que se informa que Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, resultó herido. Autoridades informaron que El Neto falleció cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Distrito de la Zona Norte. Además fue asegurado un vehículo blindado, ocho armas largas y cinco chalecos tácticos.